Y bueno, es lo que hay Quédate con el cambio Mi corazón ha decidido que no puede más Ha decidido que yo así ya no puedo seguir Sufrí por el amor De una mujer que solo me engañó Jugando al juego del amor Mi corazón ha decidido que no puede más Ha decidido que yo así ya no puedo vivir Por el amor que solo heridas me dejó Y ya todo se acabó Ya no estarás conmigo Porque ya no podrás, no volverás A lastimar a mi corazón Ya no podrás, no volverás Porque tu juego ya terminó Porque ya no podrás, no volverás A lastimar a mi corazón Ya no podrás, no volverás Porque tu juego ya terminó Porque tu juego terminó Siempre, siempre, Sebastián Toledo y Subimán ¿Qué te parece Diego Burgos? Mi corazón ha decidido que no puede más Ha decidido que yo así ya no puedo vivir Por el amor que solo heridas me dejó Y ya todo se acabó Ya no estarás conmigo Porque ya no podrás, no volverás A lastimar a mi corazón Ya no podrás, no volverás Porque tu juego ya terminó Porque ya no podrás, no volverás A lastimar a mi corazón Ya no podrás, no volverás Porque tu juego ya terminó Porque tu juego terminó De Fábula Para que lo baile mi país El cambio Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos lo esperaba Quisiera no Fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por más fuerte Que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida la he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Pues quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por más fuerte Por más fuerte Que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida la he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Pues quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Este cambio es para dos, sacos, corrientes y entre ríos Y enséñame a vivir lejos de ti A estar solo sin tus besos A vivir en soledad Abrázame Y dime que no volverás Y que mañana estarás lejos Y que no te podré alcanzar Enséñame a vivir lejos de ti Enséñame a saber que ya no estás Si te has ido para no regresar Si el viento te llevó a otro lugar Lejos de mí Enséñame a vivir lejos de ti A vivir lejos de ti A estar solo sin tus besos A vivir en soledad Abrázame Y dime que no volverás Y que mañana estarás lejos A vivir lejos de ti Y que no te podré alcanzar Si te has ido para no regresar Si el viento te llevó a otro lugar Lejos de ti Lejos de ti A vivir lejos de ti A vivir lejos de ti Cosas, con amor, que cambio Con un adiós, quieres borrarlo todo Fue fácil para ti, decirme voy Lo siento amor, ni modo Como si nada, como si lo he vivido Entre tú y yo, solo un juego Fue algo sin importancia Fuego que se apagó Hace un día algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Como si nada Como si nada, como si lo he vivido En entre tú y yo, solo un juego Fue algo sin importancia Fuego que se apagó Hace un día algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdida De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vas y no lo puedo evitar Me duele imaginar que tú Ya no volverás Rompiste mi corazón Me duele si no estás A mi lado Te llevas toda, toda mi ilusión Y a mí me queda el dolor De perderte amor Explícame por qué te vas Necesito escuchar Que no me amas Dime por qué lloras al hablar Si tan segura estás Tus ojos no dicen la verdad Lo veo en tu mirar No veo en tu mirar En el tifal se vi En la tumba Diego Padre Es lo que hay Te llevas toda, toda mi ilusión Y a mí me queda el dolor Y a mí me queda el dolor Y a mí me queda el dolor No veo en tu mirar Lo veo en tu mirar Para nuestros amigos Jimmy López Y Leo Fretes Allá vamos Sé que ya no, ya no volverás Y yo no sé si está bien o está mal Pero aún te sigo amando Recuerdo el calor de tu piel esta vez En una mañana en que te hice mujer Ya no sé qué hacer Créeme Créeme Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Que ya no sé vivir Si no estás Recuerdo el calor de tu piel Ya no sé qué hacer Créeme Créeme Sé que ya no, ya no volverás Y yo no sé si está bien o está mal Pero aún te sigo amando Pero aún te sigo amando Recuerdo el calor de tu piel esta vez En una mañana en que te hice mujer Ya no sé qué hacer Créeme Créeme Dame una oportunidad Que ya no sé vivir Si no estás Recuerdo el calor de tu piel Recuerdo el calor de tu piel Ya no sé qué hacer Créeme 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 Y ahí va Santa Fe, Rosario Y San Nicolás Sabor y Cumbia Acércate a mí Quisiera yo sentir de nuevo tu perfume Que me embriagó Desde aquella noche cuando yo te conocí Desnudarte ya Quisiera que tu piel se erice con mil besos Hasta entrar en tu cuerpo y unidos para siempre Hasta la eternidad Amantes tú y yo Aunque pase el tiempo Los dos seremos Jamás se acabará Porque nos amamos y nos deseamos Amantes tú y yo Aunque pase el tiempo Los dos seremos Jamás se acabará Porque nos amamos y nos deseamos Y suena la cordón de plaza Acércate a mí Quisiera yo sentir de nuevo tu perfume Que me embriagó Desde aquella noche cuando yo te conocí Desnudarte ya Quisiera que tu piel se erice con mil besos Hasta entrar en tu cuerpo y unidos para siempre Hasta la eternidad Hasta la eternidad Amantes tú y yo Aunque pase el tiempo Los dos seremos Jamás se acabará Jamás se acabará Porque nos amamos y nos deseamos Amantes tú y yo Aunque pase el tiempo Los dos seremos Jamás se acabará Porque nos amamos y nos deseamos Amantes tú y yo ¡Sabor! ¡Sabor! Con el cambio Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Mi amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Lo juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar No volverá a llorar Mi amor Alicia Este mal Cuando посмотрé Mi amor 春 blink 飛 Invest 。 in BMRi.com Si pudiera estrecharte sería tan dichoso Y el mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer, debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Y para todos los fans El cambio Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos conversar Las horas que no se para siempre Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía A la playita Quiero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero de tus ojos Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatiza todos tus movimientos Pero no comprendes Pero no comprendes Lo que yo siento Estoy enamorado Enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Estoy enamorado Enamorado de ti Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Un besito Estoy enamorado Un poquito de amor Estoy enamorado Un poco de calor Estoy enamorado Dame, dame, dame tu amor Estoy enamorado No te confundas, eh El cambio Este loco, loco corazón Embriagado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre De pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando estalla tu risa Los cuatro vientos Sos indiferente con mis sentimientos Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa púrpura Rosa púrpura Rosa púrpura Marchitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú Rosa púrpura Rosa púrpura Marchitada Eres tú Flor de un día Flor de un día Solo eso Eres tú ¡Gracias!